Como ustedes saben, el señor Canciller de la República de Venezuela ha mantenido una reunión con el señor Presidente de la República y con quien habla. Básicamente la reunión se trató de que el señor Canciller informara de primera mano al señor Presidente Mujica de los acontecimientos que son de pública notoriedad y suceden en Venezuela, y por intermedio del señor Presidente a su gobierno, ¿verdad? El gobierno de la República Oriental del Uruguay entiende que no debe realizar mayores declaraciones sobre este punto, sí recordarles que como principio somos muy respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y entendemos que los problemas de los venezolanos primero lo tienen que arreglar los venezolanos. El Presidente Pepe Mujica siempre está mediando por Venezuela en todas partes del mundo. Es uno de los mejores amigos de las personas que más ha aprendido a comprender, que más ha comprendido y ha aprendido a querer al pueblo venezolano porque lo ha conocido, el Pepe ha viajado por toda Venezuela. Si alguien conoce lo que pasa en Venezuela es Pepe Mujica. Sin embargo, nosotros hemos dicho y contamos con el Pepe siempre para todo, para todo. Lo sabemos en las buenas y en las malas. Pepe estará con nosotros. Pero en este momento nosotros no consideramos la necesidad de una mediación internacional de ningún país ni de ningún organismo internacional. Sí le hemos pedido al Presidente Mujica trabajar por reunir en las próximas semanas a la Unión de Naciones Suramericanas que es nuestro organismo, el nuestro, el creado que ha sabido ser eficiente en encontrar soluciones a los conflictos políticos que se han dado en nuestra región en los últimos años, en Ecuador, el intento de golpe en Ecuador, el intento de golpe y fraccionamiento territorial en Bolivia, los sucesos en Paraguay, entre otras dificultades que ha atravesado la región. Por eso le hemos dicho, sí, que en este momento requerimos de su concurso para hacer en las próximas semanas una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas donde el Presidente Maduro pueda exponer la situación de Venezuela, la actuación que ha tenido el gobierno venezolano frente a esta nueva agresión contra su democracia.